Mañana 12 de septiembre es el último día para reclamar el Football Manager 2024 gratis en la tienda Epic, así que no te duermas a andar a reclamarlo si todavía no lo hiciste. Y hoy te traigo acá las mejores dudas o las dudas más recurrentes que dejaron desde que salió y muchos empezaron a jugar. Bueno, todas esas dudas serán respondidas en este video, así que arranquemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Alex, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos, sí, respondiendo a dudas. Es un preguntas y respuestas. Les puse que en la pestaña comunidad, donde suelo usar bastante esa pestaña, así que estén atentos ahí. En Twitter también, síganme en Twitter, va a aparecer por acá abajo en algún sitio, no sé dónde voy a colocar la cámara después. Pero, bueno, síganme por ahí también que estoy muy activo, es la red social que más uso. Pero además también en el video anterior donde comentaba que salía el Football Manager 2024 gratis. Recuerden que lo pueden reclamar en Epic. En ese sentido, bueno, me hicieron un montón de preguntas sobre el juego, sobre cómo instalar mods, cómo instalar los gráficos y demás. Entonces me parecía como mucho más provechoso, porque, bueno, por suerte fue un video que tuvo mucha, mucha repercusión. Entonces me parecía mucho mejor hacer un video aparte para responder todas esas dudas y dejar todas esas dudas resueltas por acá. Si todavía, bueno, no respondí tu duda en este video, déjamela ahí en comentarios que voy a intentar responder todo lo más que pueda. Así que, bueno, es como el momento de poder hacerlo. La primera y para empezar es de Joaquín que pone cómo agregar plata a mi club. Vamos, Joaco, que eso es trampa. No, bueno, se puede. La verdad es que se puede agregar plata a su club. Hay un... cuando ustedes tienen el Football Manager, tienen acceso a un editor. Sí, el editor es externo al juego. Ese editor externo, bueno, es un poco trans a manejarlo, pero pueden editar la plata del club. El balance, el presupuesto de fichajes previos y demás. Lo que yo más recomiendo es que ya que el juego es gratis, que se hagan un gasto pequeño. Creo que sale 8 dólares, ni mucho menos. Y se compren en la tienda de Epic mismo el editor que se llama In-Game. Ese editor es el editor que permite editar la partida en tiempo real. Es un editor que aparece adentro del juego. Una vez que ustedes lo instalan, les aparece un lápiz en la barra de arriba del juego. Entonces ustedes pueden tocar ahí, editar datos del club y ahí pueden agregarle plata a su equipo. Recuerden que el Football Manager, por más plata que tenga su club, si no tiene la reputación necesaria, no se van a poder comprar a Kylian Mbappé con Chaco Forever. Recordemos eso. Pero sí, bueno, se podrán comprar a todos los jugadores de la división y ganarla de punta a punta. Siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta. ¿Dónde puedo descargar las plantillas para ganar? Esto va a ser todo así. No, bueno, a ver. Plantillas para ganar. Yo supongo que serán las tácticas. Tácticas ganadoras hay un montón. Hay tácticas meta. Hay tácticas que no son meta, pero son muy buenas. Yo recomiendo recorrer webs de Football Manager, FM Site, que está en español y que es la comunidad más grande, web de habla hispana. Y después distintas webs tipo FM Scout, Sortitoats y FM Insight. Todo eso dejo, todos los links los dejo en la descripción del video, ¿sí? También tienen el link para hacerse miembros y esas supergracias. ¿Qué sé yo? Tengo que alimentar dos gatas, gente. No, nada, pero ahí pueden descargar tácticas que están buenas y que seguramente les tengan buen resultado. Obviamente siempre van a saltar los hijos del vinagre, ¿no? A decirles que está mal jugar así, que no es como un logro propio porque ustedes no crearon la táctica ganadora. Ahora, tranquilos, jueguen como se les cante, que es un videojuego, lo juegan como quieran y listo. ¿Sí? Así que bájense una táctica. Si no saben jugar, le bajan una táctica, van aprendiendo, van tocando cosas a esa táctica. Ven que cuando tocan algo la caga, cuando tocan algo capaz se aciertan. Entonces jueguen, experimenten y sobre todo diviértanse. Así que por ahí va el consejito. Bueno, la otra pregunta, amigo, ese lápiz de editar cómo te sale a mí, no me sale. Es lo que decía antes, hay que gastar platita, hay que garparlo, es el editor in-game. Está en Steam, está en la tienda de Xbox, seguro. Y está en Epic, segurísimo porque ya lo vi. Pero nada, se puede comprar ahí. Es muy barato, la verdad, para lo que sale. Y si uno le va a dar como utilidad. Por ejemplo, a mí por el canal me sirve para editar las partidas y ganar siempre. No, mentira. Me sirve para acomodar cosas. A veces creo un manager, me apuro. Y yo por lo general al manager le pongo para que hable el idioma local. Si creo un manager. A veces me sirve para algunos experimentos que se ven en el canal con el juego. De agregar plata a algún equipo. Ahora, un poco de poco va a salir algo de eso. O a mover jugadores para alguna reconstrucción, para hacerlo más rápido. A mí me sirve mucho más. En partidas, yo en general no lo uso. Y nada, cuando lo uso es de común conocimiento. Jodemos con eso inclusive. Pero nada, el lápiz es ahí. Es de pago y es aparte del juego. La siguiente pregunta tiene que ver con algo que se pregunta siempre cuando aparece una tienda nueva. Que es cómo sería la ruta para agregar los parches de escudos, etc. en Epic Store. No es que sea muy bueno con el PC. Tranquilo, somos un montón lo que hemos ido aprendiendo. Nada, los logos es igual. Te va a crear una carpeta en documentos. Sí, mis documentos. Bueno, obviamente usuarios, documentos, Sport Interactive, Football Manager, el que sea. Y después la carpeta Graphics. Si la carpeta Graphics no existe, la podés crear. A la carpeta le podés poner cualquier nombre en realidad. Pero Graphics creo que todos tienen la misma ruta y todos lo leen de la misma manera. Ponle Graphics y ya está y no vas a tener problemas. Pero la ruta es la misma. Si cambia la ruta de Epic, por ejemplo, para los archivos del RealNameFix. Y eso para cambiar los nombres de los clubes que no están licenciados. También les va a estar apareciendo en pantalla seguro la ruta. Pero es Usuarios, Library, Application Support, Steam. Perdón. Program Files, Epic Games y Football Manager. Es más fácil que la otra. Estaba con la de Steam todavía en la cabeza. Sí, es eso. C, Archivo Programa, Epic Games, Football Manager y Data, Database, DB y lo que corresponda. Se une cada uno. De todos modos, recuerden siempre que donde bajan las cosas, ahí siempre están las rutas. Siempre hay un desplegable de texto y todo. Están todas las rutas ahí. No hay como perderse. De hecho, la ruta más o menos se puede copiar y pegar en el navegador. Entonces, en el explorador de Windows. Y ahí se puede pegar bien. También están las rutas, por si juegan en Mac, también las tienen ahí. Así que no hay como perderse. Aún así, les dejo en la descripción un link de FMSite que explica cómo instalar cada cosa. Dependiendo del sistema operativo que tengan o de la tienda donde hayan comprado el juego. Así que se los dejo todo ahí abajo también por si quieren chequearlo o por si no les sale a la primera. Bien, acá me pregunta Champions Man Altonic. Me pregunta, una duda, no me cargan los logos ni las caras. ¿Algún consejo? Acá pueden pasar dos cosas. En primer lugar, que no cliques o que no descliques, ahora ni me acuerdo. Está o está o no está. Es simple. El recargar la apariencia o eliminar el caché. Eso es entrar a preferencias del juego. Y deseleccionar la opción que dice usar, caché, bla, 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 bla. Y después activar la opción recargar apariencia cuando se confirmen los cambios. Desactivan una y activan otra. Ahí, por lo general, lo que haces es recargar el skin. Desactivar el caché. Y ahí cargan los logos. Si aún así no cargan, cerrar, abrir el juego, probar ese tipo de cosas, porque puede pasar. Pero lo otro que te puede pasar es que vos tengas, tipo, graphics, carpeta, kits. Por ejemplo, si son las camisetas. Otra carpeta. Y ahí adentro tengas una carpeta que sea, por ejemplo, Serie A de Brasil, que es la mía. Y ahí tienen que estar directamente todos los archivos de camisetas. A veces pasa que cuando nosotros descomprimimos el archivo RAR, nos crea una carpeta. Y esa la tenemos adentro de otra carpeta con el mismo nombre. Entonces, por ejemplo, mi ruta quedaría Graphics, Kits, Brasil, Brasil y los kits. Bueno, uno de esos dos Brasil, que es el que está conteniendo el otro, uno hay que borrarlo, ¿sí? Porque esa duplicación, ese duplicado, ese duplicamiento. Uy, se me escucha cierre, mi amigo me mata. Nada, pero ese duplicado de carpetas por lo general hace que no te lea bien porque si se fijan, adentro de cada archivito que bajan de cada pack de gráficos, ¿sí? Van a ver un archivo XML, así que lo pueden abrir con un bloc de notas. Perdón, con un WordPad. Si se fijan eso, todos esos archivos tienen una ruta establecida. Entonces, si nosotros agregamos un directorio a esa ruta, se puede que todo deja de funcionar tal y como tendría que hacer. Después, Petrolo2911 me decía, ¿por qué me sale como si tuviera que pagar dinero? Comentario random, sin ningún tipo de explicación, así que voy a intentar deducir. Cuando uno baja cosas por Sortitopsi, sobre todo, muchas veces le aparece como pagar, porque es el cartel enorme. Debajo de eso está el cartel de descargarlo gratis. Es solamente mirar con atención. A lo sumo, lo que les puede pedir es que se registren en la web de Sortitopsi. Martino la Echea me pregunta acá, dice, no hay forma de que los podáis instalar. ¿Por qué será? Tengo la carpeta graphics y todo ahí dentro, pero no se cargan en el juego. Lo que explicaba antes, seleccionar la carpeta dentro de preferencias, la opción de usar caché y activarla de recargar el skin. Si no anda, cerrar y abrir el juego. Si no anda, probar a ver si no tenés alguna carpeta duplicada en todos los gráficos que bajaste para que te los levante. Y si no, la verdad, yo no tengo muchas más soluciones. Pregunta que está muy buena de Soler. Que decía, no entendí la diferencia que hay a la hora de cargar ligas y los jugadores. Si al personalizar la base de datos, pones que aparezcan los jugadores de la máxima división de Europa del Norte, ¿de qué serviría cargar la liga en esa? Si estoy jugando en una de las cinco grandes. Está bueno. Al poner que aparezcan los jugadores de esa zona, ¿no alcanza? ¿También es necesario cargar la liga? Bien, explico. Cuando uno carga la liga, lo que hace es cargar toda la simulación de la temporada en esa liga. Cuando vos cargas los jugadores de ahí, vos, por ejemplo, si querés ver quién es el goleador de la liga danesa, porque querés ver cómo le fue, no lo vas a ver. Tenés que ir club por club, ver quién hizo goles en una lista y demás. Es un poco más trabajoso. Y la simulación de la liga no es tan realista o tiene alguna diferencia. Y puede haber alguna diferencia. Vos entras a la liga danesa y solamente podés ver la lista de últimos ganadores y nada más. O sea, tipo el podio. Tipo primero, segundo, tercero. Y nada más. No ves los clasificados a copas ni nada. Solamente eso cuando te aparece el resumen de la temporada que ahí lo podés ver. Pero en realidad perdés un montón de información, de datos, de los jugadores, cuando los quieras fichar ahí. Entonces, me parece a mí que es una experiencia más completa cuando además cargas las ligas de donde querés fichar. Obviamente no vas a cargar todo el mundo, pero para algunas sí te sirve. Además, cuando vos cargas los jugadores de ahí, de la máxima división, solo cargas lo de la máxima división. Cuando vos cargas la liga, o cargas, por ejemplo, segunda y primera, además de la máxima, cargas lo de segunda. También cargan mucho más a nivel de jugadores juveniles y eso de los que están en el equipo reserva en el SU-18. Carga también más jugadores cuando cargas la liga que cuando no. Del mismo modo que pasa que si ven, cuando eligen las ligas, y pueden poner solo ver, eso es que no pueden dirigir en esa liga, pero sí pueden verla completa. También no carga a todos los jugadores, sino que siempre les va a faltar alguno. Obviamente, si ponen en solo ver o no cargan a la liga de España, no les va a faltar Mbappé. Los jugadores de reputación más alta están todos. Pero el tema es que sí les pueden faltar jugadores jóvenes o alguno que ustedes querían ver y que, nada, se van a quedar sin tenerlo en su partida. Es solamente por eso. Facheros Company 3098. Los tutoriales de YouTube están hermosos. Dice, ¿cómo hago para editar la formación, cambiar los jugadores, etcétera? Soy nuevo y ando medio perdido. En el canal hay varios videos. Te los dejo en la descripción del mismo y te dejo todos los videos de tácticas que tengo. En realidad, acá yo voy a hacer un video que va a salir ahora, en estos días, sobre tácticas. Pero lo que me parece más importante cómo editar la formación es que vos, cuando entras, te van a dejar elegir un estilo táctico predeterminado que para los principiantes, para los que recién empiezan a jugar, les recomiendo ir por ese lado por elegir un esquema, un estilo táctico particular. Léanlo y vean lo que más les gusta y sus jugadores pueden jugar a eso. Y después les va a aparecer un montón, les va a sugerir tres esquemas tácticos. Por lo general, hay dos que tienen un pulgar arriba, que eso es una recomendación de su ayudante técnico. Y después, si ustedes ven abajo de eso, les va a aparecer un menú desplegable con formaciones con tres defensas, cuatro defensas y cinco defensas. Y ahí tienen todas. Ahí pueden cambiar y pueden cambiar lo que sea. Pueden elegir una y después ustedes pueden mover los jugadores en la canchita, en la formación, en la táctica, en la planilla táctica esa. Ustedes, con el mouse, arrastran a los jugadores para la posición que quieran y despliegan abajo el jugador de la camiseta o de la foto que ustedes vean. Despliegan ahí y eligen el rol que quieran. Lean los roles y demás. Pero ahí ya van armando la táctica. Cuando están cambiando los jugadores durante el partido, por ejemplo, y eso es arrastrar. Siempre es arrastrando o haciendo clic derecho y también les aparece un menú desplegable donde también pueden elegir cambiar jugadores y demás. Es bien sencillo, pero sé que al principio parece bastante complejo. David Figueroa, 5372, pregunta ¿Hola? ¿Viene ya con la data del último mercado de fichajes? No. El juego se actualiza dos veces a nivel de periodo de fichajes. El juego sale, ahora va a salir en noviembre, a finales. Mira el video que te dejo por ahí para enterarte de todo lo que va a pasar con el Football Manager nuevo en el 2025. El juego sale y al toque tiene una actualización de fichajes y arreglos menores y demás. Después, sobre febrero o marzo sale una actualización más que es con el periodo de fichajes de enero de Europa, pero como hay otros periodos de fichajes que siguen abiertos en el mundo, no pueden actualizar todo de una. A veces lo que hacen es sacar uno provisional y después uno posta en febrero y después un fix en marzo con algunos arreglos menores también. Esos dos son las actualizaciones que hay. A nivel fichajes, grandes, son esas dos. Más nada. Todo lo demás que hay es porque el Football Manager tiene la mejor comunidad del mundo, ¿verdad? y que quiere jugar con lo mejor siempre. Entonces, nada, hay que buscar bases de datos personalizadas. En la descripción del video te dejo dos, la FM Transfers y la de FM Inside. La FM Inside, además, sé que tiene ascensos y descensos clasificados a copas y todo como nuevo, lo que sí, te vas a perder una temporada de campeones, obviamente. Y después, lo otro que tiene, que creo que tiene bastante bien, no lo probé, la verdad, no lo testeé, lo testean y si lo hicieron me dejan en comentarios también eso, es que los fichajes en Sudamérica están bastante bien dentro de todo. Así que pueden probar por ahí. Alberto Vega TD5 pregunta, pregunta no, exige, quiero jugar en Cuba. Perfecto. Se pueden descargar ligas que en el juego obviamente no están, les recomiendo FM Scout, ahí les dejo también en la descripción el link, entran y van a ver packs de ligas a nivel mundial donde les van a poder jugar en la liga que se les cante, de verdad, porque el Football Manager es súper personalizable, no siempre jugadores reales en cada una de las ligas, pero sí con un montón de nivel de detalles. En ese sentido, también, si Leo nos pregunta lo mismo, Alex querido, ¿dónde puedo sacar la liga de Paraguay y Ecuador? Busqué en Sudamakers sortitudes y no las encontré. Sudamakers por lo general tiene todo, capaz que para este FM no están pudiendo laburar por una cuestión de tiempo, pero Sudamakers es una gran página para descargar cosas de fútbol sudamericano, camisetas sobre todo, para mí me han salvado la vida muchas veces, así que, muchas gracias a la gente de Sudamakers por ese trabajo tan desinteresado y genial, pero si no están ahí, buscar eso, en FM Scout, seguro puede haber, en FM Inside también, y si no, hay, claro, no tiene la community de Steam, en Steam sé que en el World Shock siempre hay esas cosas, por si juegan en Steam, pero si lo juegan en Epic obviamente no está, así que en ese sentido, buscar por las webs seguro puede ser lo mejor, ¿sí? Dejo un par de packs de ligas del mundo ahí abajo en la descripción, seguramente les va a venir genial. Nada, esto es lo mismo, cómo poner ligas en fútbol más, ya que quiero jugar en la cuarta división de México, wow, ¿al profundo? profundo, nada, todas las ligas que descarguen van en la carpeta Editor Data, la carpeta Editor Data está en documentos, Sport Interactive, Football Manager, la edición que sea, y ahí adentro Editor Data, tiran todos los archivos ahí y cuando van a crear la partida van a ver un menú desplegable arriba que dice actualización 24.3, cliccan ahí y van a ver todos los Editor Data que ustedes pusieron, todos los archivos .fmf, esos, cuando despliegan ese menú, ahí pueden elegir o no elegir los que quieran cargar para su nueva partida, por lo general, por defecto, cuando ustedes tiran los archivos ahí, la próxima vez que abran el juego y que crean una partida van a estar seleccionados, si ustedes no quieren seleccionarlos o quieren sacar otros, lo hacen en ese lugar. Así que bueno gente, esas son las dudas, las que elegí, las más variadas, las que me permitían abarcar muchas cosas, gráficos, editor, tácticas, en fin, hay un poco de todo. Si les gustó, obviamente dejen el like, suscríbanse, siganme en Twitter, todo eso que está muy bueno, un montón de deberes les he dejado para hacer, pero nada más, espero que pasen muy bien, si tienen más dudas también me las dejaré en comentarios y recuerden, lean la descripción de los videos porque en general les dejo links bien interesantes y esta no es la excepción.